Bienvenidos a mi canal, como siempre, y hoy os voy a enseñar otra nueva mochila, la Paramet XL. Esto es un animal de carga y sobre todo de ayuda al rescate. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que nos gusta de la Paramet XL, sobre todo cuando vamos a edificios, a sitios de montaña, necesitamos carga y no poder tener todas las cosas en la mano. ¿Qué es lo que ha metido Elite Vax? La bolsa para el desfibrilador. Tenemos una bolsa para poder llevar nuestro desfibrilador, en el cual así lo tenemos y no tenemos que llevarlo en la mano y está bien protegido. ¿Vale? Aparte, tenemos bolsillo auxiliar. ¿Para qué? Para llevar parches extra o si queremos llevar alguna cosa más, para el desfibrilador. ¿Qué tenemos? La bolsa de ataque. Muy grande, ¿vale? Muy grande, muy cómoda. Muchos bolsillos de amplitud, ¿vale? Los mismos agarres que la Paramet. Muchos más bolsillos. Y aquí también tenemos, lo que no la tenemos nosotros aquí, pero viene, es ampulario y dos bolsillos más pequeños. La podemos montar de todo tipo de maneras, ¿vale? Si cerramos, buena visibilidad. Y aparte aquí tenemos el sistema mole. Estos bolsillos van extras y nosotros podemos ponerlos de la manera que queramos. Hemos puesto nosotros dos bolsillos mole adicionales a la mochila. ¿Qué podríamos ponerlo aquí también si quisiéramos? Hemos preferido en esta parte. Esto de aquí nos sirve para poner nuestro nombre o el nombre de la empresa, para saber de quién es. Alta visibilidad, reflectante por la noche, ¿vale? Muy buen acolchamiento, sobre todo para riñones, espalda, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Y esta es la Paramet XL de Elite Bugs. Una mochila increíble en el cual es súper cómoda. Se adapta muy bien al cuerpo y nos permite subir y trabajar. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto. Gracias.